Ha salido estupendamente, ha salido muy bien, ha venido mucha gente, creo que hemos conseguido transmitir lo que queríamos y no podría no dar las gracias, en primer lugar, al establecimiento, a Living Book, a Mari Carmen Leo, que se ha volcado totalmente con el evento. Es un libro que para mí, en mi modo de verlo, está muy bien escrito. Tiene unos personajes muy profundos, unos personajes que son muy diferentes unos de otros y es una historia que realmente te engancha desde que empiezas hasta que terminas de leerla. ¡Gracias!